Artesanos de Cuadrilla Nueva, una comunidad ubicada a 20 minutos de Chilapa, se encuentran desesperados porque desde que inició la cuarentena por el COVID-19, sus ventas prácticamente murieron y desde hace dos meses no venden sus productos. Pese a esto, los artesanos han sido conscientes de la situación que ha generado una crisis en las ventas. No han acudido al tianguis de los domingos a ofrecer sus productos por un acuerdo con las autoridades municipales. Es la primera vez que se suspende, ahorita el gobierno nos está prohibiendo ir a vender por eso de la pandemia, pero nosotros tenemos la necesidad de buscarle. Nuestro principal, el trabajo principal es la artesanía, de ahí sobrevivimos, para comprar nuestros alimentos, necesitamos vender nuestras artesanías. Por estas acciones y por gestiones gubernamentales, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías acudió a comprar a Cuadrilla Nueva una importante cantidad de productos regionales, beneficiando a 182 familias. Son 5 mil bolsas y fue una derrama económica de 500 mil pesos para muchas familias, 182 familias fueron beneficiadas aquí en Cuadrilla Nueva. Que los artesanos tuvieran trabajo en este momento tan difícil como es estar con la pandemia del COVID-19. Con esto, da un respiro a los habitantes de esta parte de la montaña baja del estado. En esta acción, participaron el gobierno de Chilapa, del estado y federal. La oferta de productos es bastante amplia, pues desde sus antepasados, estas personas realizan las mejores artesanías que hay en la región. Y en trance de esta pandemia, esta compra es un aliento para seguir realizando estas artesanías que han dado de comer por años a decenas de familias chilapeñas. Ahorita fue solamente por el poco pedido que llegó a defonar, que es lo que ahorita pues hemos más o menos tratado de sobrevivir, porque pues ahorita sí que con esto pues ya no nos hemos podido comprar este lujo, pues se podría decir, ¿no? Casi nada más hemos comprado lo que más necesitamos, las más necesidades como frijol, tortillas, por ejemplo huevo, lo más sencillo. Tampoco ya no podemos comprar o comer carne cada vez que entregábamos, ¿no? Sí, desde que yo nací aquí pues ya los padres nos enseñaron a ir a vender, a ofrecer, ¿verdad? Y entonces pues ya llevamos poco tiempo, este es un trabajo que gracias a Dios pues nos ha favorecido para el sustento de nuestra familia, los chamacos que van al estudio. Además consideran como una práctica injusta el que les pidan descuento a los precios de sus productos, ya que por esta pandemia y por misma necesidad tienen que bajar el precio en un 20% de sus artesanías, generándoles grandes pérdidas. Las bolsas ahorita pues las que no llevan cierre, las vendemos ahorita de 60, 50 pesos y todavía sí, pues a veces nos las piden más baratas, entonces a veces nosotros pues no, a veces no lo queremos dejar, ¿por qué? Porque la trencilla nos sale caro, la pintura, la mano de obra, o sea, todo eso lo tenemos que invertir y pues a veces los clientes pues eso no valoran, porque luego dicen, no, pero que está bien, está muy caro, déjanos a más precio, pero pues si yo voy al día, entonces no se puede, a veces no conviene dar a un precio más bajo. Para CN6 Noticias con información de Jesús Rojas CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche